Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y sólo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Último día de la semana laboral. Para hoy la meditación trae por título, Las estrategias de Dios. Sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Romanos 8.28 ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos de tus planes que ya parecen prácticamente consumados, de pronto se vienen abajo en el último instante? Quizá por un dolor repentino que aparece y se va en unas horas, pero que mientras duró, te impidió hacer algo que para ti era realmente importante. O puede ser que llegues tarde a un vuelo de avión que te llevaría a cierto lugar al que nunca llegas. O tal vez sea resultado de un tráfico imprevisto que te detiene en un punto de la ciudad dejándote prisionera en medio de cientos de autos, lo que hace imposible que llegues a donde ibas a pesar de que ya estabas en camino. Quizá recuerdes aquella mañana que programaste levantarte temprano para llegar puntual a una cita, pero la alarma nunca sonó. O aquel día que estabas segura de haber dejado las llaves de la casa en un lugar determinado, pero te resultó imposible encontrarlas y no pudiste salir. O el momento en que tropezaste y te caíste sin razón, justo cuando estabas a punto de cruzar la calle. O la vez que se te perdió un documento y días después te diste cuenta de que todo el tiempo había estado allí mismo, frente a tus ojos. Me atrevo a decir que estas experiencias son cotidianas para casi todas las personas y son las causantes a veces de molestias, enojos y bastante frustración con una misma y con la vida. Qué maravilloso será cuando estemos en el cielo y algún ángel o Jesús mismo nos revele los cientos de veces que nuestra vida fue preservada gracias a uno de esos momentos que desbarataron nuestros planes. Qué maravilloso será entonces descubrir que algunos de esos sucesos eran necesarios para librarnos de peligros que ponían en riesgo nuestra salud física o lo que es peor aún, nuestro destino eterno. Sólo la omnisciencia de Dios puede prever lo que sucederá. Y aunque Él sabe que ciertos sucesos de la vida nos causarán incertidumbre, frustración y aún dolor, Él usa esas estrategias porque sabe que nos pondrán a salvo del peligro que nos ronda. Por eso, si algunos puntos de tu agenda no se cumplen hoy, no te alteres. Sólo asegúrate de que no fue por tu negligencia. Entonces piensa que fue obra de la mano protectora de Dios. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!